Se está equivocando, padrino. Yo no soy violento. Órale, agarre la pistola. Ni siquiera tú serías tan lacra como para robarle los ahorros a tu mujer, ¿verdad? Quiero que sea con una de tus fotografías para que no me de miento. Maté a un güey. Y me pelé. Y hoy me lo topé caminando por la plaza. Un muerto está muerto para siempre. Los fantasmas pueden ser muy reales. Digo, tendría que estar muerto, ¿no? Si nadie te hubiera quebrado. ¿Cómo podrías saber si el fantasma este es verdadero? No tenemos un peso. Y estamos a días de dar a luz. ¿Y ahora se te están apareciendo fantasmas? Las cosas ahora sí se le van a complicar, de verdad. Este grupo lo descubrí yo. Es mi banda. Está aquí, le estamos apostando todo. Con esto vamos a salir de deudas. ¿Cómo que ahí? Oye, no me grites. Que si se encuentra la señora Marina. ¿La señora qué? Ya empezaron las contracciones. Ay. Se me rompió la fuente. Viene, 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 viene. Ay, viene, viene. Ay, se viene. Tranquila, tranquila. Ay, las doblas. Esos son nombres. Esos son nombres. Suos son nombres. Y, vamos a salir. No.